Con foto, los 16 tipos de CES y sus características. Hola a todos los oyentes que nos acompañan en este fantástico podcast sobre CES y relaciones. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de los 16 tipos de CES y sus características? Porque hoy vamos a desentrañar todas esas formas maravillosas en las que las personas pueden conectar y disfrutar al máximo. ¿Listos para descubrirlo? Vamos allá. Comencemos por hablar de la conexión emocional. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influye el amor en el CES? Bueno, tenemos dos grandes categorías para eso. 1. CES con amor. Aquí es donde el corazón se pone a mil revoluciones por minuto. No necesariamente tienes que estar locamente enamorado para disfrutar del CES, pero cuando hay ese vínculo especial, el CES se vuelve aún más increíble. Es más que lo físico, es una experiencia que toca el alma. 2. CES sin compromiso. Para aquellos que no están buscando el, felices para siempre, sino más bien un, felices por ahora. Es una conexión física sin ataduras emocionales, pero igual de placentera. Ahora, ¿qué tal si hablamos de planificación? Porque sí, a veces el CES es espontáneo, y otras veces... Bueno, un poco más planeado. 3. CES espontáneo. La emoción de dejarse llevar. Desde esos momentos inesperados en el probador de una tienda hasta esos, rapiditos, que te dejan con una sonrisa tonta en el rostro. 4. CES planeado. ¿Quién dijo que no puedes ser creativo con tu agenda? Desde comprar productos hasta encontrar el lugar perfecto, todo cuenta para un encuentro inolvidable. Y qué decir de las experiencias que buscamos, ¿verdad? Desde el sadomasoquismo hasta el intercambio de parejas, hay un mundo de posibilidades. 5. Sadomasoquismo. ¿Te gusta explorar los límites? Aquí es donde el placer se mezcla con un poco de dolor, todo con el consentimiento y respeto mutuo, por supuesto. 6. CES tántrico. Conecta cuerpo y mente en una experiencia que va más allá del acto físico. Atención plena y presencia en el momento presente son las claves. 7. Cibersecesis telefónico. Cuando la distancia física no es un impedimento, las nuevas tecnologías son tus mejores aliadas. 8. CES outdoor. ¿Qué tal un poco de emoción al aire libre? La playa, la montaña. El mundo es tu dormitorio. Y claro, no podríamos olvidarnos de las partes del cuerpo involucradas. Desde el CES anal hasta el CES oral, cada uno ofrece su propia experiencia sensorial única. 9. CES anal. Un tema que puede ser tabú para algunos, pero cada vez más aceptado y explorado. 10. CES vaginal y CES oral. Clásicos que nunca pasan de moda. Y, por supuesto, ¿cuántos somos en la fiesta? Desde el clásico en pareja hasta las orgías, hay opciones para todos los gustos. 11. En pareja. La opción más común y reconfortante, no crees. 12. Doguin, tríos y orgías. Para aquellos que buscan un poco más de acción y diversión en grupo. Y hablando de consentimiento, es fundamental. Desde el consentimiento mutuo hasta las consecuencias legales, debemos asegurarnos de que todos estén en la misma página. 13. CES consentido. Cuando ambos dicen sí, es cuando la magia realmente sucede. 14. CES sin consentimiento. Un tema serio que nunca deberíamos tomar a la ligera. Y finalmente, ¿es legal lo que estamos haciendo? Porque sí, el marco legal también juega un papel importante en nuestras vidas sexuais. 15. CES ilegal. Desde el abuso hasta el CES con menores, son líneas que nunca deberíamos cruzar. 16. CES legal. Cuando todo está en orden, y nadie está infringiendo ninguna ley, es momento de disfrutar. Y ahí lo tienen, amigos y amigas. Los 16 tipos de CES y sus características, todo un universo por explorar. ¿Cuál es tu favorito? Déjame tus comentarios y no olvides seguir sintonizando para más conversaciones interesantes sobre CES y relaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!